hola cripto lunáticos espero estén genial soy el lunax hoy día vamos a ver cómo podemos comprar criptomonedas a través de nuestra billetera metamask metamask hace muy poco hizo una actualización en la cual ahora nos permite comprar de forma directa criptomonedas por lo tanto nosotros al iniciar en nuestra meta más ahora en la parte de abajo aparece comprar ethereum acá es donde nosotros vamos a poder comprar la criptomoneda que necesitemos así que ponemos comprar ethereum te va a desplegar esta ventana donde dice que la transacción se va a hacer con transac también se puede realizar una transferencia bancaria o con tarjeta de débito y lo más importante que esto está hábil en 33 países si ustedes seleccionan esta es la lista de países disponibles en la cual nosotros vamos a poder comprar de forma directa a través de nuestra metamask así que si tú perteneces a alguno de estos países ya podrías utilizar esta función para todos los demás países que no estén en esta lista se supone que no deberíamos de poder comprar aún así yo voy a hacer la prueba yo me encuentro en chile y les voy a mostrar el proceso que está pidiendo y ahora que ya tenemos claro los países y que podemos comprar criptomonedas seleccionamos la opción que dice comprar ethereum con transac les va a abrir esta ventana donde les indica el proceso de compra en la parte superior vamos a poder seleccionar la cantidad que nosotros queremos comprar y al lado la moneda en la que queremos pagar entonces yo voy a seleccionar para ver qué monedas hay hay varios países así que voy a buscar si está chile bueno está a pagar con pesos chilenos así que lo vamos a seleccionar también voy a poner que quiero comprar 30 mil pesos chilenos en criptomonedas si ustedes descienden un poco va a decir el medio con el que se va a pagar en este caso una tarjeta visa esta aparece ya seleccionada y no se puede cambiar más abajo te dice el fees o la comisión que vas a pagar por todo este proceso actualmente me dice que son 8 mil 610 pesos de pura comisión esto se debe a que la red de ethereum está un poco congestionada y las comisiones están siendo bastante altas además abajo me da el precio de mercado al cual se está vendiendo ethereum en este caso me dice que un ethereum vale 295 mil 205 pesos chilenos y más abajo me indica la cantidad de ethereum que yo voy a recibir por estos 30 mil pesos chilenos en este caso me indica que van a ser 0,07 y fracción de ethereum y lo importante es que si ustedes quieren otra criptomoneda acá donde aparece ethereum ustedes pueden seleccionar y se va a desplegar las diferentes monedas que hay disponibles para que nosotros podamos transar como ven la lista es bastante grande así que ustedes podrían ir viendo la que quieren realmente ver si está y así poderla comprar siguiendo con la compra acá abajo nos indica que puede haber una diferencia de precio de hasta el 3.82% eso puede variar entre lo que yo lo compro y lo que me están mostrando y también me dice que el tiempo más o menos de proceso va a ser de 3 minutos una vez que tú tienes todo esto claro ponemos comprar ahora en esta página nos va a pedir lo que es la dirección de nuestra billetera en este caso la moneda que estamos comprando que es ethereum así que nos debemos devolver copiar la billetera y hacer el proceso de nuevo hasta acá para sacar la dirección de tu billetera es muy simple tú solamente debes pinchar este icono que está acá y te va a decir dirección pública copiada así que estaría listo ahora nos devolvemos al proceso de compra una vez que ya sacaste la dirección de tu billetera y la pusiste abajo te va a aparecer un resumen de la transacción que vamos a hacer indica que nosotros vamos a comprar un total de 30 mil pesos y esto se divide en cuatro pagos el primero va a ser 20 mil 849 pesos que esto es lo que nosotros vamos a comprar realmente en ethereum luego abajo nos indica que la fees o la comisión que cobró la red de ethereum fueron 7 mil 572 pesos luego la comisión que nos cobra la tarjeta por hacer esta transacción es de mil 278 pesos y por último la comisión que se lleva metamás por ayudarte a hacer este proceso es de 300 pesos y eso te va a dar el total de 30 mil pesos invertido si te fijas se me fue el 33% de mi capital solamente en comisiones eso es bastante así que con montos pequeños realmente no te sale a cuenta una vez que ya tienes claro estos números ponemos comprar ahora te solicita que pongas algunos datos personales como tu dirección en qué ciudad vives en qué región tu código postal e inclusive tu país luego que completas estos datos debes poner continuar la página que a continuación sigue en la que están viendo aquí arriba va a aparecer toda la información de nosotros que acabamos de completar también abajo va a aparecer la dirección de tu billetera la que has puesto donde quieras que te lleguen los ethereum si ascendemos un poco más va a aparecer nuevamente el resumen de la transacción todo lo que te mostré anteriormente y abajo aparece que debemos aceptar los términos y condiciones donde nosotros estamos autorizando a que se pueda realizar esta transferencia una vez claro con esta información ponemos confirmar luego nos aparece esta advertencia indicando que el precio de la criptomoneda que se muestra es sólo una estimación el precio real se determinará cuando se liquide su pago esto significa que tú podrías recibir significativamente menos o significativamente más una vez que tienes claro estos riesgos en la compra deberíamos poner continuar y en la nueva página que nos arroja ahora nos piden los datos de nuestra tarjeta así que aquí tú deberías de poner los tuyos una vez que pones tu tarjeta obviamente ponemos continuar bueno compañeros a mí me acaba de arrojar error esto se puede dejar de ver dos cosas uno porque estoy en chile y no es uno de los países habilitados y dos porque me di cuenta que en mi tarjeta no tenía saldo para comprar así que tampoco se podría haber hecho hasta acá ya están todos los pasos para que tú puedas comprar desde tu metamask debo resaltar que al hacer una compra por metamask vas a estar entregando tus datos por lo tanto van a poder saber que esta cuenta es tuya bueno cripto lunático espero que este mini tutorial de cómo poder comprar a través de tu metamask te sirva si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a la lista de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado y